Las fiestas de aniversario de Caicedonia, Buga y Cali son algunas de las celebraciones que no te puedes perder este fin de semana en nuestro Valle del Cauca. Y hoy en Agenda 52 te contamos cuál es la programación para que disfrutes con amigos o familiares. Vive las fiestas del municipio de Caicedonia más conocida como la Cuna del Café en su aniversario 113. Acrobacias en los populares yipaos e encuentros deportivos y culturales son algunas de las actividades que podrás gozar en familia. Será un carnaval lleno de música, alegría y tradición. Programate con su agenda de eventos en arroba alcaldía de Caicedonia. Prepárate para disfrutar de la Feria de Buga con una variada programación que va desde presentaciones artísticas, presentaciones musicales y exposiciones de animales. Los pormenores de esta importante feria los puedes consultar en Facebook, arroba alcaldía de Buga. Cali se prepara para celebrar sus 487 años de historia, sonrisas y tradición este 25 de julio con un show de mapping proyectado en tres puntos icónicos de la ciudad en el que se refleja la fiesta popular al son de la salsa y todas las manifestaciones culturales de festivales y las herencias tradicionales de la sucursal del cielo. Propios y turistas podrán apreciar este show desde las 6 y 30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Alista tu bolsa porque este miércoles 26 de julio el mercado campesino llegará a la plazoleta de San Francisco de Cali en conmemoración del Día del Campesino, en el que los ciudadanos encontrarán alimentos frescos traídos del campo directamente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este evento contará con la participación de 100 productores vallecaucanos. Comparte tu experiencia viajando por el valle con el numeral Agenda 52 a través de nuestras redes sociales como ArroaGoballe.